¡Suscríbete al canal! Quiero despertar los sueños, dibujar la luz del día Ser un puente de canciones por el resto de mi vida Quiero caminar descalza, de la mano con la prisa Encontrar un mar secreto por el resto de mi vida Y robar la aguja del reloj, que el tiempo rompa su prisión Vivir siguiendo los latidos del corazón Vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Abrirte las ventanas, nacer cada mañana Ser yo misma por el resto de mi vida Quiero conocer a la gente que aprendió a soñar de día Que llenó sin darse cuenta el camino de semillas Sal y piérdate en la calle Y no mires los letreros Y en la soledad, que no es soledad Pon tu alma de primero Quiero ser la aguja del reloj Y que el tiempo rompa su prisión Vivir siguiendo los latidos del corazón Vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Abrirte las ventanas, nacer cada mañana Ser yo misma por el resto de mi vida Y empezar cada vez Con la misma fuerza de la primera vez Vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Abrirte las ventanas, nacer cada mañana Ser yo misma por el resto Vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Ser un cielo abierto dentro de tus ojos Abrirte las ventanas, nacer cada mañana Ser yo misma por el resto Cantarte por el resto de mi vida